Este es el informe de la quebrada Guarrús. Acá en la Comuna 20 el cable sigue parado, mire, está parado el cable aéreo de Sinoé. Vamos a ver, vamos a hacer el informe de cómo está el cable parado hoy. Tiene muchos problemas, tiene algunas fallas en la parte del balance, pero ahí arranca, ahí arranca el cable. Bueno, menos mal, hoy es sábado 23 de diciembre, 23, a estas horas de la mañana, cuando son las 9 y 45 minutos de la mañana. Cada hora se para, pero fue momentáneo, afortunadamente, y nosotros continuamos con el informe de cómo está este canal de aguas de la quebrada Guarrús, su tanque de serenador. Hoy, sábado 23 de diciembre, con una temperatura de 24 grados centígrados. Una mañana fresca, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Sinoé. Hay amenaza de lluvia, brisó en la madrugada, cayó una leve llovina, pero no pasó a mayores. Este es el informe de la quebrada de Guarrús, que hacemos cotidianamente, buscando peces, pero no hay muchos. Vamos, el río Cañoralejo al fondo. Así está este tanque de serenador, el canal de aguas de la quebrada Guarrús, que se enfoca al río Cañoralejo, a vísperas de la nochebuena, hoy sábado 23 de diciembre de 2023. Tiene ganas de llover. Tiene ganas de llover. ierra com hele tickrea.